No esta Joder Rehuso, ahi les va mis amiguitos ahi va Pikachu Hermitaño en su poderoso nivel a ver primero la este el signo de Konoha lavanda, eso es lavanda, lavanda, lavanda lavanda oh si y enseguida viene lo que seria la cabecita mesobas oh si es como un destello que esta aquí es un destello no hay otro punto por quedas ahora digo que asi igual muy bien ahi esta vamos trabajando muy bien con el pie derecho despues este mismo pero un poco mas grueso vamos ahi esta ahora viene y y y ahorita me pidieron que hiciera una piñata vamos a hacer un proceso de una piñata les voy a enseñar como para este fin de año divertirnos con algo bien ahi esta ahora ya despues de que hice esto viene la carita del gran pikachu muy bien muy bien oh si ahora vendrían los brazos antes me puedo hacer el rostro eh los brazos los brazos de un maestro poco enojado al salir el ermital oh si y 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 sin soltar el lápiz y después volvemos a la misma continuaríamos con lo mismo de este punto aquí está más gruesa la cinta de lavanda que está rebordiendo por el aire vamos perfectamente mis hijos, vamos perfecto ahora, el otro pedazo de Insanin son los diferentes matices y las dobleces que viene el ropaje de este Insanin pues por la misma razón creo que eso es lo que le faltaba, es ir más pequeño el Pikachu debería ser más pequeño porque vamos a ver vamos a ver aquí ya que estamos en este punto ya vamos a hacer y terminar lo que sería el sello perfecto, mas que perfecto y después ya la colita, nuestro amigazo Pikachu, perfecto, va muy bien, ahora vamos a hacerle los ojos bien 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal?